¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo partido de Pro Evolution Soccer 2016 y viene unas semanas de fútbol de calidad y la comenzamos contra el Atlético de Madrid. Jugamos fuera de casa y jugamos para ganar. ¡Avanzamos! A ver qué tal sale. Espero vuestro apoyo y vuestra cooperación, porque es que esto tenemos que remar todos en la misma dirección para ganar. ¡Vamos! ¡Dios, cómo está el estadio! Jugamos fuera, ¿no? Sí, jugamos fuera. Esto parece que está lleno de aficionados del Sevilla, más del Atlético de Madrid. Es lo que tiene compartir los colores. Venga. Bueno, bueno. Cuidado que esta gente sabe tocarla, ¿eh? Ya han hecho que espabile Sergio Rico. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Terlín! ¡Líala! ¡Wow! ¡Qué mal! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! 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 ¡De chovia! ¡Vamos! ¡Falta ahí, hombre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uf! 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 ¡Que no lo dejen tirar a ese hombre! ¡A Paul Potva! ¡Qué jugadorazo! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué pena! ¡Galeala! ¡Vamos! ¡No! ¡No es falta, tío! ¡No es falta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le levanta al pie! ¡Hay falta! ¡Me retrato! ¡Falta clara! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, presión! ¡Venga, una galopada por la izquierda! ¡Qué buena! ¡Va, tío! ¡Está claro que estamos jugando fuera, eh! Porque la afición del Atlético de Madrid ¡Chilla todo lo que es en contra de su equipo! ¡Buah! ¡Eso que es más presión, ¿no? Los comentaristas! ¿Lo habéis escuchado? Llevan cinco partidos en casa que no pierden El Atlético de Madrid ¡Vamos! ¡Oh, qué pena! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Qué golazo de Ganeiro! ¡Ahí lo lleva el Atlético de Madrid! ¡Cómo lo ha picado por encima del portero! ¡Sí, señor! ¡El francés! ¡Qué buen gol! ¡Qué fallo defensivo del Atlético de Madrid! ¡Genial, genial! ¡Venga, seguimos! ¡Seguimos igual! ¡Vamos! ¡Presión! ¡Buah! ¡Buah, buenísima! ¡Uh! ¡Portero! ¡Bien! ¡Sergio Rico! ¡Oh! ¡Me la ha quitado muy bien! ¡Venga! ¡Uf! ¡Es verdad que no le quedaba más remedio tal como pintaban las cosas! ¡Pero jugársela con cuatro o cinco atacantes es algo que hasta los entrenadores más atrevidos siempre estarían dos veces! ¡Vaya ocasión! ¡Vaya ocasión! ¡Vaya ocasión! ¡Vaya ocasión! ¡Vaya! 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 ¡No es nada, tío! ¡No es nada, hombre! ¡Vaya el árbitro! ¡Joder! ¿Qué opináis? ¿Está el árbitro vendido o no está vendido? ¡Venga, va! ¡No es nada, tío! ¡Uf! ¡Lo están poniendo a huevo! ¡Vamos! ¡El Reyes, tío! ¡Oh! ¡Gol! ¡Qué fallo horroroso! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Qué fallo horroroso de la defensa del Atlético de Madrid hoy! 2-0 Será buenísimo porque casi que nos aseguraremos ya la Champions League si ganamos hoy al Atlético de Madrid Pero bueno, esto no está acabado, ¿eh? No nos confundamos Buena La presión ¡Falta ahí, hombre! ¡Tío, no pita! ¡Joder el árbitro! ¡Oh, cuidado! ¡Donde! Bueno No puedo decir nada Así falta y ya está Espero que no vaya más la tarjeta ni nada ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué peligro tiene, eh! Venga Sacarla, sacarla, sacarla ¡Portero, tío! ¡Qué fallo! Le han ganado la posición Aposba, además Aposba, el más alto del equipo Fijaros cómo le gana ahí la posición, Machuqui Dios Os dije que esto no estaba acabado Va a haber emoción hasta el final ¡Vuelta ya, hombre! ¡Pita ya algo, árbitro! Se viene arriba, ¿eh? El Atlético de Madrid Venga, vamos, pues va No es nada Estoy flipando, ¿eh? ¡Uf! ¡Vamos! ¡Venga, presión! ¡Joder! ¡Ah, nada! ¡Ni de coña llega él! ¡Vamos! ¡Un balón peligroso! ¡A la par que desilusionante! ¡Oh, qué fallo! ¡Epitato, go, tío! Es imposible, ¿eh? Es imposible con un árbitro así ¡Venga, vamos! Tarjeta para Figueira ¡Guau! ¡Sácalo de ahí! ¡Joder! ¡Joder! Venga, pues va Que no te la vuelva a liar ¡Portero! Vale Venga ¡Vamos, Reyes! 2-1 2-1 para nosotros No está nada mal Cuando contra el Atlético de Madrid Pero van a echar todo Van a echar todo Para ponerse empatado, ¿eh? Vamos ¡Falta ahí! ¡Joder! Bueno, venga Hemos parado aunque sea El contraataque Que era muy peligroso Una lección de juego combinativo ¡Opa! ¡Avanza con el balón! A ver qué le da por hacer con él ¡Venga! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No salga, tío! ¡Que pase más malo de Sterling! ¡Venga! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Dios! ¡Qué fallo defensivo, tío! 2-2, chavales 2-2 Necesito ganar como sea Venga Vamos a empezar a tocar un poquito ¡Ah! Me la ha pillado Venga Cuidado Llega Arda Turán Buena Vamos Venga Venga No ¡Goo! No me puedo creer Vale, que ha sido fuera de juego Vale Pero como ha fallado eso Es que sinvergüenza Gameiro, tío Lo que ha fallado Gameiro No sé yo qué decirte Bien Venga 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 Guau Venga 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 Vamos Al poche Al poche, tío Al poche Joder Qué mala suerte Vaya partidazo Vaya partidazo Estáis siendo testigos Y siendo testigos hoy Más Uff Por favor ¿Por qué poco se ha ido? No Me merezco ese gol Me lo merezco La expresión Se ha tirado Se ha tirado, tío Se ha tirado, hombre Estaba deseando Una entrada así Tío Están deseando Tirarse al suelo El Atlético Madrid Qué difícil Lo voy a tener Otra falta Inventada Joder Venga Que no metan Que no metan Portero Guau Vamos Vamos Arriba ¿Dónde va? Pues va, tío Vaya golazo Me acaba de meter El Atlético Madrid Vaya golazo Cabrón No tarda nada Un minuto 82 No era, hombre No era Vaya partido Voy a perder, tío Esto estaba hecho Concentración Concentración, chavales Perdonadme que esté ahora más callado Estoy concentradísimo Para intentar meter un gol Como sea Joder Vaya cagada Meto Quita todo, tío El árbitro está pitando todo A favor Se le ha puesto Se le ha puesto Muy fácil A el árbitro A los jugadores Del Atlético Vamos La madre que lo parió Esto que es, tío Me estaba pegando una vacilada Vamos Pues va, tío Corre Corre Sterling Sterling lleva una caraja Mentada Que desastre de partido, tío Que desastre Ay, Dios Pues nada Se ha perdido, chavales Se ha perdido el partido Qué tremenda Pena Por no decir otra cosa De que esto haya acabado así Nos han remontado Qué cara de tonto se me queda Dios Joder Bueno, una pena Una pena que no hayamos quedado Con un partido así Pero bueno Ya lo único que me falta Es que el Madrid haya perdido hoy Entonces sí que me tiraré de los pelos El Madrid encima gana Se me va todavía más Bajo una posición Qué mal Qué mal, chavales Bueno Viene un partidazo Viene, mejor dicho Vienen dos partidazos Que es contra el Real Madrid En la Copa del Rey Ida y vuelta Lo voy a eliminar Lo voy a eliminar Y lo voy a embajonar Lo tengo clarísimo Es más No sé si todavía habrá llegado Messi Pero bueno Ya lo veremos en los siguientes partidos Si vuelve Messi Es que además voy a hacer Que meta todos los golas O Messi al Madrid Nos vemos, chavales Me voy muy clave Pero bueno No pasa nada En el siguiente partido me levanto Hasta luego La verdad Lo tengo que hacer Y lo suerte Y ya lo voy a ir Y el pan Lo soy Y la Y el pan Se ha acabado Se ha acabado Tiene la más 3, 2, 0.